Bueno, el consumo de masa puede afectar la identidad ya que trata de coger varios grupos donde por cosas que usted compra, que le gustan, entonces usted trata como de enfocarse o no enfocarse sino estar como en unos grupos donde usted va solamente a encajar con esas personas porque por ejemplo las personas que le gustan los carros y que están cambiando y una cosa y otra entonces pues una persona que tiene ese mismo tipo de consumo pues va solamente a encajar con esas personas me hago entender, por ejemplo a mí me gustan los carros muchísimo entonces si yo llego de un grupo de personas que están hablando de ropa o que están hablando de otras cosas que a mí no me llama mucho la atención pues obviamente yo no me voy a sentir identificado y pues va a ser como, sí, como se siente un aburrido entonces eso es lo que hace que el consumo de masa pueda afectar nuestra identidad porque simplemente por un producto o por un elemento, por x, y cosas pues estamos dejando que todo se vuelva como más por grupos que cada uno sea como, a mí me gusta eso, pues yo no me hablo con estos o a mí no me gusta eso, entonces no me hablo con ellos entonces ahí se va creando como la pérdida de nuestra identidad entonces pues la verdad respondiendo más a fondo a esa pregunta yo creo que debería uno tratar de saber de las cosas, de varias cosas pues como para tratar de encajar en todos lados y dejar de ser tan consumistas la verdad somos un país, un país no, el mundo no tanto aquí porque aquí la verdad no es que seamos tan consumistas en Colombia pero yo creo que uno de los países más consumistas es Estados Unidos donde cada 6, 7 meses, 8 meses se están renovando los celulares, los carros y ¿qué hace la gente? simplemente, ah, salió un nuevo iPhone así tengan uno que salió el año pasado que todavía está funcionando que todavía está bueno ¿qué hacen? simplemente dan y lo cambian el que tenía lo dan en parte de pago porque ahora reciben el celular en parte de pago y simplemente cogen uno nuevo y así esté el otro celular intacto entonces pues esto lo que hace es tratar de aislar como la identidad de uno que no se siente uno ya feliz con lo que tiene sino que quiere estar buscando y buscando y buscando no se está bien porque las pequeñas están la compañía así que para bueno cómo podemos decir Gracias.